Canta corazón, mis ojos ya la vieron por aquí He soñado con su risa, he pasado por su casa Y ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, el amor de mis amores ya está aquí He guardado cada carta, escribí con las palabras Me sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba, cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías de volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que te verías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Y lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y que te hagas conmigo Y que te hagas conmigo En el desierto Y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba, cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, te lo dije de frente Si mis besos no vuelves a empezar una mañana Y sacarme de tu vida Y de tu mente Gracias